Nos escribe Mari desde Surco, desde el distrito donde estamos ubicados. Mari nos dice, doctor, buen día, me separé de mi pareja hace cuatro años, tenemos tres hijos, pero quedamos de acuerdo que lo criaremos dos yo y uno él. Pero resulta que veo que él sale mucho a fiestas, toma, se desarregla. ¿Podría pedir la tenencia de mi otro hijo para quedarme yo con los tres? Gracias, Mari, por escribirnos. Cualquiera de los padres con argumentos que puedan comprometer al menor en su creanza y en su desarrollo puede solicitar al Poder Judicial la tenencia, porque así se denomina, de sus menores hijos. Ellos tienen un convenio, espero yo que sea un convenio que hayan llevado adelante en un centro de conciliación, que determina que dos de los menores estén a cargo de la mamá y el otro a cargo del papá. Si esto no descontenta, ambos tienen expedito el derecho para solicitar una variación. Ahora, el esposo nunca fue sacerdote, no hizo voto de castidad, no dijo voy a dejar de ser vida social. Hay que ver hasta qué punto la vida social que él desarrolla compromete la educación del hijo o lo descuida en su educación. Porque al final de cuentas, el padre que cría a un hijo y halo en derecho propio, tiene una responsabilidad mayor que la mamá. Porque él tiene que trabajar, tiene que proveer los bienes necesarios y adicionalmente a esto llevar una conducta muy apretada para que los tiempos que él tenga puedan ser desarrollados en mejor forma que si tuviera la libertad absoluta. Nosotros hemos conversado este tema en muchas oportunidades, doctor. Y la mejor recomendación que usted hacía es que se queden con uno de los padres, ¿no es cierto? Sí, yo no puedo repartir la tenencia compartida. Porque en principio el menor tiene que tener un lugar de ubicación. Los hermanos deben que liarse juntos. Ya bastante trauma a veces causa la separación de los padres. Y los maldados somos egoístas. Pensamos en nosotros, después en nosotros y por último en nosotros. Frente a menores que no pidieron venir al mundo. Pero bueno, a final de cuentas, para quienes tienen una fe religiosa les asustarán las clavijas. Para los que no tienen fe religiosa, algo les va a ocurrir. Creo yo que cuando hay una responsabilidad, por encima de mis deseos personales, primero esa es la responsabilidad. Esta tenencia compartida, ¿no? Un hijo acá, otro hijo acá, el otro... O sea, yo sí en verdad es complicado. Y esto es como una recomendación para quienes nos estén escuchando, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas... Claro, ¿cómo le preguntan? ¿Dónde vive? Él dice, bueno, qué día, bueno, en miércoles, en enero. En enero vieron con tu papá, en febrero con mi mamá. Y en marzo todos nos vamos a la casa de la abuelita. No tenemos domicilio fijo. Sería lindo si fuéramos quitando a todos. Y nos cobristamos con la casa. Bien, nos escribe también José Patiño, desde Lima, dice. Doctor, gano 3.200 soles y pago 1.200... Paso 1.200 soles a mi hijo, pero resulta que me mandaron pruebas que su mamá más gasta en ella y no en mi hijo. ¿Qué se puede hacer o se puede pagar la mensualidad, pero en cosas o todo material? Nadie es juez de nadie. La señora puede ganar mucho o poco dinero, pero de una u otra forma, parte de esto es necesariamente aplicado a la crianza de los hijos. El determinante en un juicio de alimentos es cuánto gana el obligado y qué porcentaje se le puede señalar sin que ponga en peligro su estabilidad económica o de vida. Yo no me puedo defender, yo soy pobre. Yo puedo decirle al juez que esto le dará una situación social diferente, pero eso no enerva, o sea, no disminuye la obligación que yo tengo como parte. Hoy día, por lo que veo, es temas de pensiones. Gracias por escribirnos, José. Buenos días. Escribo desde Puente Piedra. Mi papá me pasaba una pensión de alimentos de manera judicial, pero cuando se enteró que acabé mi carrera y encontré trabajo, hoy tengo 22 años, dejó de depositarme. Y no solicitó la exoneración de alimentos. ¿Puedo solicitar liquidación de alimentos? Sí, normalmente es un abuso de derecho, pero ya es un descuido por parte del padre de poner fin a esa pensión alimenticia, en tanto y cuanto el alimentista ya se provee de sus propios medios, tiene una carrera, ha sido sufragada gran parte por él, o una mínima parte por él, y ya cumplió como padre. Evidentemente está en manos de él el hacer la aplicación de la supresión y la excepción de pensión alimenticia, y él pues no tendrá mayor elemento. Y de allí una carrera y está trabajando, lamentablemente la palabra aplicada es una palabra muy plural. Doctor, ayer un diario local reveló una... algo preocupante, 24 divorcios en un día, o sea, en promedio de un divorcio por hora. Y esto, estamos hablando de divorcios, o sea, de haberse presentado expedientes, me imagino, y con todo un proceso, etc. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de las separaciones, me imagino que hay mucha convivencia, relaciones de hecho, y hay separaciones. Es alto, ¿no?, este índice, este número. El padre, el gran padre, lo vea o no lo vea, lo acuda o no lo acuda, toda su vida porque le llega a su propio apellido y él lo engendró. Uno no escoge el papá. Doctor, pero ¿cómo...? O sea, le digo esto porque ¿cómo legalmente, no sé cómo...? ¿Qué cree usted que es lo que falta desde su visión legal y por la experiencia que tiene? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué se está dando tantos divorcios, tantas separaciones? Que obviamente esto afecta psicológicamente, emocionalmente a los menores, ¿no? Y ahora hay más violencia que antes. Bueno, antiguamente probablemente no había tanta violencia, había separación afectada, pero hoy en día es mayor esta violencia. ¿Qué es lo que...? ¿No hay métodos de prevención? ¿No hay herramientas preventivas, doctor? No, miren, gracias a los ricos y famosos, gracias a personas que hacen de su vida privada vida pública, a veces líderes de opinión, que de una u otra forma arrastran la conducta de quienes los siguen, de quienes los admiran o, evidentemente, de sus famosos fans. La sociedad se ha quebrado. No podemos negar de lo que antes, lo que significaba una estructura de hogar, de familia, de formación, o ya no existe. O ya no existe porque se han transportado fronteras de libertad absoluta. Y esto, evidentemente, es obvio que ocurra frente a una persona que ha sido marginada como es la mujer. La mujer estaba compelida a ser el ama doméstica. Y de una u otra forma descubrió que tenía tanta o más capacidad que una persona productiva. Y que también de una u otra forma requería hacer una vida social. Y esto a veces ha quebrado grandes los hogares, ¿no? Por el machismo que hay. No estamos, algunos, preparados a tener que asimilarlo y nos cuesta el trabajo el asimilarlo, pero hay que entenderlo. Terrible, terrible. Doctor, hace algunos días me preguntó una señora, justo me preguntaba, cuando conversé con el doctor Tudela, hay una pregunta que a mí siempre me ha dejado pensando, me dijo, me ha dejado preocupada. Y me dijo algo así como, mira, mi esposo cometió adulterio y a partir de ahí nos separamos y vino la repartición de bienes. ¿Crees tú, pregúntale si es legal, hubiera sido legal, me dijo algo así, que yo reciba más bienes que él, o sea, tenga la mayor parte por él haber cometido el adulterio? ¿Esto se puede dar, doctor? Lo que ocurre es que antes el adulterio era un delito. Hasta antes de la modificación de nuestro código del año 36, el adultero era sancionado. En un principio, el adulterio solamente se le concebía a la mujer, no al hombre. Y eso es hasta bíblico. A la adultera se le apedreaba y se le liquidaba. El hombre era el conquistador. Mientras más mujeres tenía, más viril. Tenemos el caso de Cristiano Zapata, tenemos el caso de Pancho Villa en México y de algunas posiciones en países hispanos. Los anglosajones tienen una conducta casi diferente, pero de una u otra forma ellos racionan sus temas bajo otras estructuras. El hecho de darle mayor motivación a la mujer que ha sido un guiada, llamémosle así, por alfante de que ella promueva un divorcio, la beneficia con una indemnización que ella la puede solicitar. O sea, fuera de los alimentos, la división de bienes, también los bienes conyugales pueden ameritar una aplicación de una sanción. O los bienes propios de él pueden compensar económica la necesidad que se surge a partir de enfrentarse sola a la vida. Doctor, también una pregunta, y esta es una pregunta personal. ¿Qué tipos de familias aprueba la ley? Por ejemplo, la nuclear, la otra me imagino que es la monoparental. ¿Qué tipo de familia? Porque a veces yo escucho o veo en los periódicos denuncias o escucho en las radios de familias que probablemente no estén, o sea, no tengan el respaldo de la ley. ¿Qué tipo de familias son las que la ley acepta? Todas las familias, sin que no estén alguna, están dentro del marco de la ley. Pero definitivamente no hay preferencia para nadie. Lo que ocurre es que ellos ejercen y otros no. Hay esposas que se resignan a vivir como personas a las que les han sacado la vuelta, llamémosle así toda su vida, para no romperle su cura familiar, sobre todo aquella que profesa una fe religiosa. No nos olvidemos que en la fe religiosa el divorcio está prohibido, o sea, no es aceptado. A lo más que pueden llegar es a una separación. Nos escribe Carlos desde la Vistoria. Buenos días. Yo estoy trabajando ya casi tres años en una empresa que se dedica a la construcción, pero nunca firmé un contrato y no tengo ningún beneficio. Solo me depositan mis pagos mensuales. Por supuesto que no estoy en planilla. ¿Qué debo hacer? Hay un principio en las normas laborales que se llama la primacía de la realidad. Si a él le están depositando mensualmente, es el único ingreso que tiene. Ya esto es un alto indicativo para la autoridad laboral de que él está prestando sus servicios personales al empleador. Y para poderse asegurar, simple y llanamente pide al Sudafil una visita inopinada y que le encuentren trabajando. Entonces el empresario interrogará a los titulares de la empresa acerca de cuál es la razón por la cual esta persona está acá y le preguntará a la persona cuál es la razón por la cual él está prestando labor. Y a esto constituye la prueba importante de la relación laboral que después se traduce en beneficios sociales, tiempo de servicio, seguro social, AFP y toda una carga. Hay que analizarlo también desde el punto de vista de la inversión. En estos momentos el principal explotador de un trabajador es el Estado peruano. Él no paga nada y hace lo que le paga. El inspector de trabajo o miembro de su AFP es un contratado. Porque así ocurre, ni siquiera es un personal nombrado. El Estado peruano tiene una suerte de contratación que va eliminando de una u otra forma un derecho intuitivo como es el derecho laboral. Pero el particular, el privado, las paga a todos. Entonces ya la injusticia comienza desde la aplicación de una norma que el propio Estado, que es el que la da, no la cumple. Ahí está en la madre del mundo. Si todos realmente cumplieran con las normas laborales y que se dieran sumas razonables, porque acá, yo no sé cómo sacan el cálculo del tiempo de servicio, dicen un sueldo al año. Hay una serie de situaciones que comprometen la inversión pública, la inversión privada. Solamente, para finalizar, solamente recién hubo un caso en Zunafil de dos chicas que tenían contrato por tres meses, por servicio por tres meses, pero Zunafil decidió suspender el contrato al mes y medio. ¿Eso es legal? Es legal. Ellos pagan la compensación que está establecida en el contrato donde dice el Estado peruano poder suspender el contrato en cualquier etapa debiendo cumplir con la parte que le corresponde en el caso de que el contrato se cumpla al 100%. Pero no lo pagan, pues hay que hacerles un juicio que es darle más caro que cobrar lo que ellas cobran. Más cara la lavada que la camisa.